Ya estamos de regreso para seguir revisando las noticias internacionales junto a Libardo Buitrago y nos vamos de inmediato, Libardo, en Venezuela. Hacia allá, podríamos decir, varios días fueron las elecciones presidenciales, pero la preocupación en este país continúa. Revisemos. 7 días exactos en donde el Consejo Nacional Electoral dijo que con el 81% de las actas ellos decían que Nicolás Maduro era presidente electo de esa nación. Inédito. Nunca antes en ninguna nación había ocurrido que un ente normador y como es el electoral dijera tan solo, sin escrutar el 100%, dijera que hay un presidente electo. Esto nunca se había visto. Entonces, lo que tenemos hoy es una grave crisis política en Venezuela. Y esto porque los dos caballeros que están aquí, don Edmundo González Urrutia, líder opositor y el presidente Nicolás Maduro que buscaba la reelección, no se sabe quién gano. Edmundo González dice, yo gané porque tengo un levantamiento de información mesa a mesa en los cuales me dan que yo con el 67% de los votos gané la elección en Venezuela. Don Nicolás Maduro se apoya en lo que dijo el Consejo Nacional Electoral y dice yo, con el 51% que fue lo que dijo en ese tiempo el Consejo Nacional Electoral, lo declararon a él ganador. Pero la oposición acusa un gran fraude electoral y al cual al día de hoy es inédito también que no se hayan presentado los resultados mesa a mesa en Venezuela. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que no haya la probabilidad de cotejar si realmente las actas le entregan la victoria o a don Edmundo González o a don Nicolás Maduro? Y entonces lo que dice el mundo es, muestren las actas, verifiquemos, verifiquemos si los procesos electorales se basan en la verificación de los resultados de los votantes. Esa es la viga maestra de un proceso electoral. ¿Cuál es el temor para que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela no muestre mesa por mesa cómo fue que votaron los venezolanos? Por lo tanto, hoy es incierto para Maduro que sea el presidente reelegido. Y también lo es incierto de manera para Edmundo González porque no hay un órgano institucional que lo diga. Es decir, lo que dice la institucionalidad chavista es que su candidato Maduro ganó. Exactamente. Y la oposición lo que pide y la comunidad internacional es que muestren las actas porque aquí las tienen para cotejarlas y de ahí saber quién realmente ganó la elección en Venezuela. Ese es el escenario al día de hoy. Claro, presión interna entonces y presión también externa de otros países que piden que muestren las actas. Pero, Olivardo, ¿qué pasa con las actas? ¿Por qué no las muestran? Porque entonces sí hubo fraude. Porque si el órgano rector no muestra las actas, ¿cuál es el temor que tenga para que misiones nacionales e internacionales puedan saber allí cómo fue que se expresó la voluntad? Ahora, en tanto esto ocurre, veamos cómo están las fuerzas de los dos candidatos. Vamos. Aquí, yo digo todavía candidatos porque no valido el resultado del Consejo Nacional Electoral como tampoco el resultado de la oposición. Alguien me tiene que decir quién ganó. Mire, don Nicolás Maduro, ¿qué tiene a su apoyo? Tiene las fuerzas armadas que se han convertido en un partido político más en Venezuela. Tan partido político lo es que tienen la participación y casi la mitad de ministros en el gabinete de Nicolás Maduro. Los colectivos chavistas, estas bandas armadas que tiene en Venezuela. Que han traído, por supuesto, varios problemas en los últimos días, también represión fuerte. Con un millón de ellos armados. Nadie les pide documentación. Andan armados golpeando y persiguiendo a la oposición. Todas las facciones chavistas están encolumnadas detrás de Nicolás Maduro. Todas. Rusia, China, Irán, Cuba, Nicaragua y Bolivia reconocen a Nicolás Maduro como ganador. Es decir, este es el músculo de respaldo que tiene Nicolás Maduro. Pero veamos... Edmundo González. A don Edmundo González. El apoyo popular. Qué duda cabe que el apoyo mayoritario se inclina hacia a don Edmundo. La presión en la calle. La gente ha salido a la calle a que le hagan hacer respetar su voto. La unidad opositora. Esto es clave. Si la oposición no se divide, es posible que de manera conjunta puedan enfrentar este enorme desafío que les ha planteado el régimen de Maduro al no querer reconocer el resultado real de la expresión de los venezolanos. Y sobre todo el apoyo de la comunidad internacional. Eso es las fuerzas al día de hoy. Por supuesto que hay un equilibrio, un desequilibrio, porque la mayoría de ellas están más inclinadas hacia el lado de Nicolás Maduro. Perfecto. Me quiero detener un poco, Olivardo. Rápidamente, eso sí, en el tema de la presión en la calle y el apoyo popular también. Que bueno, la gente hemos visto, salió a manifestarse días después, inmediatamente, desde que fueron las elecciones y que dieron como triunfador a Nicolás Maduro. Pero de a poco han ido desapareciendo esas manifestaciones. Y podríamos decir que no porque la gente quiso, dijo ya, no voy a seguir, sino porque, por la represión. Han criminalizado la protesta para exigir claridad en la elección. ¿Qué piden? Nicolás Maduro dice, a mí ya me eligió el Consejo Nacional Electoral, yo estoy elegido, yo en el mes de enero me vuelvo a tomar juramento de la presidencia para un periodo hasta el año 2031. Y Edmundo González, Urrutia, el líder de la oposición, lo que dice es, reconozcanme que yo gane. Yo fui el verdadero vencedor. Ahora, eso trae aparejado unos escenarios que hay que analizarlos. El primero, Maduro no quiere ceder el poder. Y de hecho hoy anunció lo que él llama mano de hierro, que significa persecución, poner a todo el aparato judicial a perseguir a los opositores políticos. Los quiere encarcelar, no quiere que haya el fervor popular que le cuestione el resultado electoral. Represión, violación de los derechos humanos, ya eso lo estamos viendo, hay más de 2.000 detenidos. 25 muertos, leí, la última actualización, creo. Los líderes opositores detenidos. Basta que vayan a la calle y ya eso les da un legado en contra para que le abran una investigación penal. Protestas. La probabilidad de un golpe de Estado no hay que descartarla. No hay que descartarla. Pero aquí me detengo en este punto, es que quizás lo que puede ocurrir en Venezuela es una rebelión de mandos medios. Que como ya pasó, Chávez, que era un teniente coronel cuando hizo el intento de golpe de Estado, en ese nivel podría, podría darse en Venezuela una sublevación, una rebelión de estos mandos medios. Negociación política, pero la negociación política siempre y cuando para que se lleve el poder quien lo ganó. Eso debería ser. Repetición de elecciones, ya la oposición dijo que no, este escenario no es. Lo más complicado, el éxodo. Se estima que entre 4 a 6 millones de venezolanos van a salir de Venezuela, dentro de ellos un número aproximado de 400 mil a 500 mil con destino a Chile. ¿Eso cuándo empezaría a ser, Leibardo? En 15 días más, un mes más. Inestabilidad política y transición de una autocracia a una dictadura. Ese es el futuro que uno puede decir de Venezuela. Se convertirá en una dictadura si es que Maduro se queda en el poder. Impresionante todo lo que está ocurriendo en Venezuela, hay que estar atentos ahí. Pero también, Leibardo, impresionante lo que está ocurriendo con la guerra entre Rusia y Ucrania. Y quiero que pasemos a tomar contacto de inmediato con Mariana Díaz, nuestra corresponsal desde Europa. Mariana. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal están? Esta semana, aquí en Europa, lo que muchos presidentes y primeros ministros se preguntan es que si estamos o no frente a un vuelco en la guerra entre Rusia y Ucrania. Porque hace una semana comenzó la ofensiva ucraniana en territorio ruso. Se trata de la mayor agresión por parte de Kiev hacia Rusia desde que comenzó la invasión por parte de Rusia en febrero de 2022. Y también es la primera vez que un ejército extranjero logra penetrar en territorio ruso desde la Segunda Guerra Mundial. Lo cierto es que las tropas de Kiev ingresaron hacia Rusia por la parte oeste del país, específicamente por la región de Kursk, donde vive cerca de un millón de personas. En una acción que el presidente ruso Vladimir Putin ya calificó como una provocación a gran escala. Lo que estamos viendo ahora en imágenes son las tropas rusas intentando tomar posición en la parte oeste del país para evitar que las localidades que ahí se encuentran caigan bajo el control de las tropas ucranianas. Esta semana también el presidente Putin tuvo una reunión con los miembros del Comité de Seguridad de Rusia y quiero que pasemos a revisar lo que fue lo que dijo el presidente Putin durante esta reunión. Veamos. La ofensiva ucraniana en Rusia tendría dos objetivos. Por una parte, obligar al Kremlin a retirar parte de las tropas que éste tiene posicionadas en el este de Ucrania, específicamente en las regiones de Donetsk y Lugas, para tener que reposicionarlas en la parte oeste de Rusia y así defender sus localidades. Por otra, también hacerse con el control de parte del territorio ruso para utilizarlo como moneda de cambio en vista de futuras negociaciones. Lo cierto es que hasta ahora, desde fuentes rusas, aseguran que el ejército de Kiev ha ingresado cerca de 12 kilómetros en territorio ruso y ya controlaría cerca de 28 localidades. Esta operación habría dejado a más o menos 12 personas fallecidas y 120 heridos. Desde Ucrania, en cambio, informan que el ejército ya tiene bajo control a cerca de 1.000 kilómetros cuadrados de territorio ruso. Pero ahora quiero que pasemos a escuchar las palabras del presidente ucraniano Zelensky. Veamos. La llegada de las tropas ucranianas al territorio ruso tomó completamente por sorpresa al Kremlin, que inmediatamente decretó el estado de emergencia y comenzó a evacuar a los habitantes de la región de Kursk. Cerca de 120.000 personas han sido trasladadas a sitios más seguros e incluso también a Moscú. En escenas que ya hemos visto durante todo este tiempo que ha durado la invasión de Rusia a Ucrania con los cientos de miles de desplazados ucranianos que la guerra ha dejado en aquel país. Pero bueno, el sigilo en el que se llevó a cabo la operación ucraniana en Rusia fue tal que ni siquiera países como Alemania o Estados Unidos estaban al tanto de lo que se estaba preparando en el ejército ucraniano. Por ahora sabemos que Vladimir Putin tuvo una reunión con los miembros del Comité de Seguridad para establecer cuáles son los pasos a seguir. Se decretó también una operación antiterrorista que prevé, entre otras cosas, la posibilidad de que el Kremlin pueda realizar escuchas telefónicas, pueda también confiscar vehículos y limitar el movimiento de las personas en las regiones afectadas hasta este momento. Por otra parte, también queremos analizar qué es lo que piensan los habitantes de Rusia, los habitantes que se encuentran ahora en Moscú. Ya que por una parte, ellos hay que recordar que están acostumbrados a escuchar sobre Ucrania en términos de una operación especial, que es lo que estaría realizando Rusia y no una guerra. Y bueno, ellos qué opinan acerca de esto. Por una parte, están algo enfadados con el Kremlin porque no pudo evitar el ingreso de las tropas ucranianas en el territorio y también admiten tener miedo, a pesar de que Moscú se encuentra a más de 500 kilómetros de la región de Kursk. Pero pasemos a ver qué es lo que dicen en la capital de Rusia. Bueno, pero qué se dice en la Unión Europea al respecto? El organismo apoya a Ucrania hablando del derecho del país a defenderse y dice que Ucrania está legitimada para golpear al enemigo incluso dentro de su propio territorio. Bueno, yo ya con esta información comienzo a despedirme. Les agradezco por su atención y nos vemos las próximas semanas con más informaciones desde aquí, desde Europa. Que estén muy bien. Hasta luego. Mariana Díaz, desde Europa, entonces muchas gracias nuevamente por tu completo informe. Y llegó la hora de despedirnos, Libardo. Muchas gracias por toda la información, por estar con nosotros. Quería imaginar el golpe del ejército ucraniano. Hasta la próxima semana, Catalina. Hasta la próxima semana y muchas gracias a ustedes también por acompañarnos. Que estén muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.